Ay, corazón, vamos a brindar, yo quiero ver esas copitas, salud, salud, señores ¡Vamos! Puedo pasar de ahora Puedo robarte un beso, solo Y te diría que ya no me volví, ni sentirme culpable de tu tonto, quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado, estar en tu lugar y tuve el mío Para que sepas como que me olvido, el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío ¡Ay! ¡Y dónde están estas mías, mamita! Y que nos impiden de repente Con esos ruijitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Que te acompañen cerca de ti Ay, corazón, si te vas Enseñame como te olvido Ay, corazón, si te vas ¡Vamos! ¡Vamos! Enseñame como te olvido